Y jugando al Corro de la Patata nos vamos hasta Yunquera porque allí este domingo tenemos cita precisamente con la patata. Se va a celebrar la sexta edición de la fiesta de la patata de allí de Yunquera con su tradicional concurso gastronómico y como hemos dicho el próximo domingo 19 de enero de 2020 para hablarnos de este evento y para invitarnos al mismo tenemos ya aquí sentados a los estudios desde la mañana de Guadalajara pues al alcalde de la localidad Lucas Castillo. Muy buenos días alcalde y gracias por acercarse aquí a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días José Luis. Qué original es en ustedes la fiesta de la patata. Bueno original para todo aquel que conozco un poco la tradición de Yunquera no es tanto al final es un producto que se ha llevado yo creo el plato de comida a todos los yunquerenos durante yo creo que décadas es un producto en el que ha dado también trabajo y por lo tanto pues no es tan extraño que hagamos esta fiesta de la patata en Yunquera de Nader. Bueno yunquerenos y yo creo que a toda la vega de Lenares a lo largo del recorrido de Yunquera y de ahí para abajo y para arriba por supuesto. Vamos a ver cómo surgió esta idea porque ya son seis años y decir bueno pues puesto que la patata es algo tan nuestro y tanto se ha cultivado por aquí sobre todo hace décadas no sé cómo estarán ahora los cultivos pero patata y cereal era lo que lo que se cultiva por esta zona. ¿Cómo surge un buen día esta iniciativa? Pues hay una persona muy querida en el pueblo que es muy activo muy voluntarioso una persona que participa mucho en todas las actividades del municipio que es Julián Pascual que es el presidente de la Peña Taurina Alquite el cual participa de forma activa en las migas de Hadraque. Y bueno pues no está mal decirlo vio que era un concurso que aunaba siempre pues muy buen rollo y además con una degustación gastronómica que a todo el mundo le gusta comer y beber y dijo ¿y por qué no en Yunquera? Y se lanzó a ello o sea una iniciativa bajo mi punto de vista extraordinaria que hace que todo el mundo tenga la posibilidad de pasar un día agradable que aun a gente del municipio de toda la vida con gente que se ha ido a vivir de forma reciente y gente de fuera del pueblo que también es una oportunidad para que conozca a Yunquera. Y sobre todo pues que también se rodea pues de la participación y voluntariedad de muchas asociaciones o sea he hablado del Peña Taurina Alquite pero está también la Hermandad de la Soledad tenemos a Nueva Onda Radio Yunquera tenemos al Club Ciclista Yunquera y también con la colaboración de la Asociación de Mujeres o sea al final es un día en el que la sociedad civil del pueblo organiza yo creo una actividad de la que todos tenemos que estar orgullosos. Sí un día de confraternización que incluso pues no sé si hay confradillas de agricultores con los hosteleros con los del pueblo allí todos al puchero de la patata. Este esta feria de la patata esta fiesta de la patata es también un concurso ¿no? Es un concurso gastronómico tal como como dice dicen las bases todos participan todos tienen que tener preparado un plato de su guiso a una hora determinada que luego el jurado pues valorará. O sea se trae de casa no se... Todo se tiene que hacer en in situ o sea nosotros es el día de antes marcamos marcamos la zona dependiendo de los grupos que se hayan apuntado pues hacemos sus... Ah o sea no se trae de casa se cocina allí. Ellos tienen la obligación de traer todo o sea todo lo que es el menaje todo lo que son los alimentos lo que vayan a consumir todo lo tienen que traer desde casa pero en las bases indica que todo se tiene que preparar en el lugar del concurso no pueden traer nada preparado. ¿Cuál es el lugar de concurso por cierto? Pues es la esplanada que hay justamente detrás del ayuntamiento de Junquera detrás del palacio de los Mendoza. ¿Se juntará allí un montón de gente? Pues un montón de gente además que antes de venir he hecho un poco de balance de lo que llevamos hasta hoy de apuntados. El año pasado hubo 70 grupos. 70 grupos que eso pues que se imagine la gente que nos está escuchando que un grupo que menos que vayan 6-7 personas por grupo pues que echen cuentas y hay grupos que son muy numerosos y este año ya hemos igualado hoy es martes esos 70 grupos y espero que de aquí al sábado que es el último día en el que se pueden apuntar cualquier persona que esté interesada a este concurso a esta fiesta de la patata. Pues superar los 70 grupos que ya de momento los hemos igualado. Supongo que fiesta no falta, música, buen humor y sobre todo pues esa confraternización de la que hablábamos, ¿no? Eso es. Además este año también como novedad viene un grupo que se llama Aldea Folk que va a tocar un par de orillas para amenizar yo creo que pues bueno la comida, la cocina con música tradicional castellana. Así que estamos realmente de enhorabuena y como dices pues es un ambiente extraordinario. A mí me gusta por eso porque al final estamos todos en la misma esplanada, lo que te divide, o sea las cocinas entre comillas que hay pues la divide al final una marca de yeso que divide un casillo de otro. Y puede haber espionaje de uno. No, no, además que lo hay, lo hay sanamente porque tú vas pasando de un grupo a otro, unos te invitan, como al final vas conociendo a casi todo el mundo, pues unos te invitan a una cerveza, otros pues a lo mejor antes de, a primera de la mañana pues hacen a lo mejor unos torrenillos. Hombre, claro, para ir calentando ahí el ambiente. Exactamente. Todo al final es un ambiente de confraternización yo creo que digno de experimentar y a los que, bueno, y al que animo a cualquier persona que le guste pues comer. Comer o cocinar o ambas cosas o simplemente pasarlo bien. Yo creo que va unido las dos cosas. Sí, yo creo que sí, es muy muy divertido. Perfecto. Criterios de valoración, el sabor máximo cinco puntos, la elaboración máximo tres puntos, los ingredientes máximo dos puntos y la presentación, que también importa, un punto. En base a estos criterios, como decimos, se concede, digamos, el ganador. ¿Quién lo concede? Por cierto, ¿quién es el jurado? Es un jurado pues compuesto con, creo que había unas 15 personas, son gente pues que tanto de medios de comunicación como gente que también se dedica al mundo de la cocina o gente que es de, bueno, pues de colectivos del municipio. Y aquellos que se quieran apuntar todavía con su grupo, decir, no tengo plan para este domingo, pero acercarme a esta Junquera, a ver, ¿dónde y cómo tienen que hacerlo? Pues lo tienen muy fácil. Tienen las inscripciones abiertas en el ayuntamiento de Junquera hasta este viernes a las dos de la tarde. Los que no se puedan acercar, pues pueden directamente llamar al ayuntamiento de Junquera, que al teléfono 949-33-0001 le saldrá pues el típico ordenador en el que te indica marca el 1. Bueno, pues que esperen a que les atienda la operadora y simplemente pues diciendo su DNI, el nombre de la persona que está llamando y el nombre que representa al grupo, pues ya estarán apuntados. También tienen la opción de ir de forma presencial tanto al ayuntamiento como al Hostal La Granja, el cual tiene un horario distinto al del ayuntamiento. Es decir, en el ayuntamiento te puedes apuntar hasta el viernes a las dos de la tarde, pero en el Hostal La Granja te puedes apuntar hasta el sábado a las nueve de la noche. Es decir, que damos bastante margen. Hay flexibilidad. Exactamente, para que la gente se apunte. También hay un teléfono, que es el encargado del Hostal La Granja, que figura en el cartel del concurso. No lo tenemos por aquí. Bueno, no voy a dar ahora mismo por estos medios, porque al final es un número privado. Bueno, en cualquier caso en la web del ayuntamiento lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar todos los datos. Vamos a, ya que estamos en un crisis en serie del ayuntamiento, vamos a otro tipo de guisos. Pues, llega usted allí desde primavera. ¿Cómo está siendo esta gestión, estos meses de gestión? ¿Qué balance haría así a vos de pronto? Pues, a ver, de momento ilusionados, porque es cierto que es una etapa nueva, una aventura distinta a la que vivíamos anteriormente. Son muchos los retos que afrontamos, de los que ya teníamos a lo mejor algún tipo de conocimiento y otros tantos que han salido una vez hemos entrado. Siempre lo digo, los marrones están, los marrones se solucionan y para eso hemos venido. O sea, nosotros no vamos a llorar absolutamente a nadie. Vamos a hacer público lo que vamos haciendo y lo estamos haciendo, de hecho, público lo que vamos solucionando y vamos a seguir con esa línea. O sea, como digo, no venimos aquí a llorar, venimos a gestionar. Y, por lo tanto, todo lo que nos hemos encontrado lo vamos direccionando y, poco a poco, al final estos trabajos y tiempo, pues lo vamos enderezando. Y, bueno, pues hay muchos proyectos que nosotros ya teníamos en el programa electoral que puedo decir que en apenas seis meses los hemos puesto en marcha. Y, bueno, pues espero seguir poniendo todos los proyectos que teníamos pensados, pues, en marcha en estos cuatro años. Es un alcalde muy joven de tantos que hay en nuestra provincia. No obstante, no es un experto porque lleva como concejal desde 2011, ¿no? O sea, ya tiene un bagaje, ya tiene un camino recorrido y una mochila que le vale o que le ha de valer para su gestión ahora al frente del consistorio yunquerano. Bueno, yo muchas veces cuando me preguntan que, pues eso, de las elecciones de 2015, que fueron las primeras elecciones a las que yo me presenté como candidato y las cuales no gané, pues es algo que siempre digo que a lo mejor el destino tuvo mucho que decir. Es decir, en estos años que he estado de concejal en Junquera he tenido la posibilidad de conocer un poco más el ayuntamiento. En estos últimos cuatro años, gracias a estar en la diputación, he podido tener experiencia en gobierno, de conocer un poco más lo que es la gestión desde dentro. Y así, en este 2019, cuando el Partido Popular ganó las elecciones en Junquera y empezamos a gobernar, pues no entrar muy de nuevas. O sea, es decir, entras de nuevas, pero te suena la inmensa mayoría de las cosas, no vamos de sobrados ni mucho menos porque todos los días aprendemos muchísimo, pero la verdad que no teníamos la misma situación que otros ayuntamientos que han cambiado de alcalde y que, bueno, pues que les ves un poco más perdidillos. O sea, es lo único bueno que puedo poner de estos años de experiencia y, sobre todo eso, el conocimiento que puedo tener del pueblo, de la gente del pueblo, de los colectivos, de las necesidades. Pues eso, el no entrar de nuevas, pues hace que se pasen las cosas. Vale mucho. ¿Y cuál es la retroalimentación que le llega de sus yunqueranos, de los habitantes de Junquera? Supongo que le pararan por la calle, le dirán, sí, esto así, esto así, o enhorabuena, ya era lo que hicieran esto. ¿Cuál es lo que usted percibe? Hombre, yo veo a la gente ilusionada. Saben que somos gente cercana. Cuando sales a la calle es inevitable que, aunque te vayas a tomar una cerveza en tus ratos libres o pases simplemente para ir a por el pan, pues te pare y cada vecino te diga lo que necesita. O sea, para eso estamos. También lo hacían antes cuando estábamos en oposición. Ahora, pues entiendo que con más razón lo tienen que hacer. Y yo les digo que, bueno, pues que a mí me viene muy bien todo eso que nos dicen. En todas las partes de la vida creo que nadie nace aprendido, nadie llega a todo, es imposible. Somos humanos y siempre les digo que cuatro ojos ven más que dos. O sea, muchas veces solucionamos problemas porque el vecino nos ha adelantado ese problema, que es lo que tiene que hacer esa participación ciudadana, la cual yo agradezco muchísimo. Muchos lo verán a lo mejor como algo malo, yo lo veo como algo positivo. Es decir, el alcalde o los concejales que estén gobernando en un sitio y que digan que son infalibles y que se enteran absolutamente de todo, que son omnipresentes, están mintiendo. Entonces, yo veo esa cercanía por parte de los vecinos que vienen, te indican su problema y ven que por lo menos por parte del equipo de gobierno actual, ven que les escuchan y sobre todo ven que solucionamos aquellos problemas que nos indican. Bueno, pues aténse los machos que el próximo domingo estará usted rodeado de todos sus yunqueranos para sugerirle o para decir por qué esto sí y por qué esto no, pero en cualquier caso en un ambiente tan gratificante como es esta feria de la patata que celebramos. ¿Y a qué hora comienza, por cierto? Empieza a las 9 de la mañana, a los participantes recomiendo que estén a su hora para recoger la leña que les damos y para ubicarse, porque necesitan, ahí no se guarda sitio, ahí el primero que llega elige sitio. Entonces, les recomiendo que estén todos más o menos a las 9 de la mañana y nada, pues la invitación la hago extensiva a los que ya participan, pero sobre todo a los que todavía están pensando si ir o no ir. Yo de verdad lo recomiendo. Yo casi seguro que nos vamos a volver a ver por allí. No soy yo muy amante de las patatas guisadas, pero seguro que con tanta variedad de guisos me termino reconciliando con ellas. Lo fundamental es que hay de patata, puede ser un guiso o no, puedes encontrarte todo. Ah, claro, o sea, puedes encontrarte... Ah, mira, mira, ya estamos dando pistas que guardamos la tradición, pero también cabe la innovación. Muchísimas gracias, Lucas Castillo, alcalde de Junquera. Muchísima suerte con esta sexta edición de la feria y cuando usted quiera ir por aquí a contarnos lo que le apetezca, ya sabe usted dónde tiene su casa. Muchas gracias, un placer.